Creo que lo principal al ver una película romántica es que te deje ese halo de romance, de enamoramiento, de suspiros, de reconocer todas las cosas bonitas que has llegado a sentir. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Blanca de Idiomas y Libros Amistosos, Branding Languages Sandbox. Bueno, vamos a seguir con las sugerencias de películas románticas. ¡Qué bonito! Miren, estas tienen un tema un poquito variado, pero están preciosas en verdad. Miren, la primera de ellas se llama Amor Eterno, Endless Love, pero es la versión del 2014 con el guapísimo de Alex Pettyver y de la preciosísima, hermosísima, qué chica tan bonita, qué bárbara, Gabriela Wild. Miren, es la versión de... yo no sé si ustedes vieron, creo que es de 1981 con Brooke Shields, es más o menos la misma historia, pero en mi opinión, creo que esta versión del 2014 es mucho más bonita, es más romántica, es más fina. Me gustó más, me gustó más esta versión. Son unos chicos que estudian, ellos dos obviamente, ella es rica, su familia es rica y él viene de pues una familia un poco más modesta. Pero él ha estado enamorado de esta chica todo el tiempo, pero ella es como muy reservada, es una chica introvertida y casi no platica con nadie, nadie sabe por qué. Algo sucedió muy fuerte en su vida que la hizo ser de esta manera, pero este chico ha estado enamorado de ella durante muchísimo tiempo. Y el día de su graduación, él se atreve a hablar con ella y ahí empieza una historia muy bonita entre los dos. Y pues al papá de ella como que no le gusta mucho que se relacionara con este chico, sin embargo él la trata tan bonito, es tan atento, es tan caballero, que incluso la mamá de ella está encantada con este romance que tienen los dos chicos. Obviamente pues pasan por dificultades que ponen a prueba este amor eterno, endless love. Luego tenemos La Casa del Lago. Ay chicos, qué película tan hermosa, con los muy queridos actores Keanu Reeves y Sandra Bullock. Es del 2006, está basada en otra película coreana, que también está súper bonita, que se llama El Mare. Trata de lo mismo, pero las dos están preciosas, pero a mí en lo personal me gustó un poquito más esta versión norteamericana. Es una doctora que vive en una casa, en una casa de cristal, que está muy cerca de un lago. Y bueno, pues finalmente se va, se va a la ciudad porque obtiene un buen trabajo en un hospital. Pero, pues empieza a tener como una correspondencia con el nuevo inquilino de esa casa del lago. Cuando se da cuenta que ese nuevo inquilino en realidad es anterior. Él está contestando dos años antes que ella. Es como un romance paranormal, bellísimo, precioso. Como a pesar de la distancia y de las pocas probabilidades, ellos logran encontrar este amor tan mágico y tan hermoso uno en el otro. Y que no es necesario ser, pues, compatibles de carácter o estar en el mismo lugar para que se despierte en el corazón ese amor mágico y único. Luego tenemos otra película preciosa, A Walking in the Clouds, Un Paseo por las Nubes. Nuevamente con el queridísimo Kim Reeves y con la actriz española Aitana Sánchez Gijón, no sé cómo se pronuncia su apellido, una disculpa. Es, ay, qué bonita está esta película. Es como en la Segunda Guerra Mundial. Él es un soldado que acaba de casarse. Y en el trayecto, en el camión, encuentra a una chica que está desconsolada porque va a tener un bebé, pero ella es soltera. Y el papá del bebé, pues, no quiere saber nada de ellos. Entonces, ella va de regreso con su familia, que, pues, son muy tradicionalistas. Y ella sabe que no les va a caer nada bien esa noticia. Entonces, él, pues, sintiendo pena por ella, se va a hacer pasar por el esposo. Y, pues, ya quedaron que lo va a conocer la familia y él, supuestamente, la va a abandonar. Pero, durante el tiempo que se tratan, pues, se enamoran. Se enamoran uno del otro. Pero, pues, obviamente, él es un hombre de honor. Es un hombre de una sola pieza. Pero él ya estaba casado. Él se había casado con otra chica antes de irse a la guerra. Y, pues, tiene que regresar con ella. Un paseo por las nubes. Y, verdaderamente, ese es esa película. Otra de mis películas favoritas y, además, es con mi actor favorito, con el hombre más guapo del universo, Luke Goss. Esta película se llama Una noche con el rey. Es una historia de la Biblia. Es de la reina Esther y el rey Shoshas. Ella se llama Tiffany DuPont. La actriz, muy linda. Se trata de esta... Es una chica judía que se llama Hadassah. Y, pues, ella pasa a ser parte como de una selección de chicas porque va a buscar a una nueva reina. El rey. Como esta selección. Estas chicas. Pero, ella no está interesada ni en el poder, ni en las joyas, ni en ser reina, ni en nada de eso. Ella está enamorada de él. Un amor profundo y hermoso. Y, ese amor tan grande, él lo siente también. Pero, pues, obviamente, hay, pues, muchos problemas de estado, de traiciones y, pues, ella se ve involucrada en todo eso. Y, ahí, se pone a prueba el amor que siente el uno por el otro. Qué película tan hermosa para suspirar. Y, además, con Luke Goss. Es que, para mí, pocos hombres son tan hermosos, tan bellos, tan buenos actores, con una voz fantástica. Es como el hombre perfecto para mí, Luke Goss. Y, pues, imagínense. Una vez que, pues, ya se hace ella reina, porque, pues, obviamente, se enamora de ella el rey. Y, pues, se entera que hay un consejero que está planeando, pues, matar masivamente a su pueblo, al pueblo judío. Entonces, pero ella se está haciendo pasar por persa. Porque, pues, obviamente, había como una persecución hacia ellos. Y, pues, ella no puede o no debe decir nada. Su vida corre peligro. Y es ahí donde ella decide qué debe de hacer. Y qué pesa más. Y, además, se pone a prueba el amor de los dos. Sobre todo el de él. Está preciosa esta película. Y, luego, bueno, pues, tenemos un clásico. Un clásico de la literatura, pero también un clásico del cine. Ana Karenina. Es la versión de 1997. Basada, obviamente, en la famosísima obra de Tolstoy. Y es con la bellísima de Sophie Marceau. Y con el guapísimo de Schoenberg. Y, pues, obviamente, es esta historia de esta pareja rusa del siglo XIX. Este amor ilícito que tenían. Y el personaje de ella es fantástico. Y, además, la actuación de ella es maravillosa. Toda esta pasión que se desborda de ella. Y, bueno, pues, a pesar de que, bueno, pues, ya sabemos cómo termina esta historia. Y, bueno, pues, estas son las sugerencias de películas de romance. ¿Cuál es lo que les gustan a ustedes? Platíquenme. A mí me gusta todo lo que es romance. Y que te dejes de algo como de magia, de belleza. Cuídense mucho. Les mando muchos besitos mágicos. Hasta pronto. Les mando muchos besitos mágicos. Les mando muchos besitos mágicos. Les mando muchos besitos mágicos. Gracias.